¡Ah! ¡Qué día más bonito! Esta es la habitación de mi hermano. Sí, es la habitación de mi hermano. Pero realmente no estoy aquí para enseñaros la habitación de mi hermano. Estoy aquí para enseñaros la estantería friki que mi hermano y yo hemos coleccionado de videojuegos durante toda nuestra vida. Aquí hay probablemente más de 300 juegos, más o menos, o así. Pero aquí me importa una cosa específica, ¿vale? Este es mi catálogo de juegos de Playstation 1. Vale, eh... No me importa ninguno. A mí solo me importa una cosa. Esto, esto, esto... ¡Oh my god! ¡Ajá! Chachi. Chavales, ahora tengo luz. Así, a través del flash de mi móvil ahora se me ve con mejor calidad. Se me ve en plan... ¡Ja! ¡Qué hermoso eres! ¡Dios mío! Este es el juego por excelencia la mayor mierda que jamás he vivido en mi vida. ¡Babsey3D! ¡Madrefucka! 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 O sea, en serio, tío. Y eso que sigo teniendo el manual y en bastantes buenas condiciones. O sea, ¡qué locura! ¡Qué locura! Alguien más... más hijo de puta pues estaría quemando este manual ahora mismo. Pero yo no lo voy a quemar porque yo soy alguien súper guay. Pero en serio, este videojuego... Este videojuego lo he jugado durante mi infancia, ¿vale? Bubsy3D. Para los que no os acordéis, los discos de la Play 1 son negros por detrás. ¡A qué mola, chaval! ¡A qué mola! En fin. Este es probablemente uno de los juegos más... sidosos realmente de todos. Es como un juego súper, hiper, mega malo. Es un juego hiper... horroroso. Es un juego que trató de hacerle la competencia a Crash Bandicoot. Es un juego que trataba de competir al menos con Super Mario. De hecho, tiene una entrega en Super Nintendo donde trata de ser muy parecido a Super Mario. De hecho, tiene como un humor muy... Es como un humor que solo... O sea, es un humor muy directo a los videojuegos y a la competencia, en este caso a Mario y tal. Y Bubsy3D, pues oye, los de... ¿Qué compañía es esta? Por Dios. Accolade. No sé qué compañía es esta. En fin. Esta compañía quería hacer su mascota y quería hacerla una revolución. Quería... Es que hace mucho humor cutre. En este juego hacen humor estilo ¡Oh! Estoy en un mundo 3D por primera vez. ¡Oh! Paso del mundo 2D al 3D y lo dice en el propio juego. En plan ¡Oh! Soy moderno no sé qué. En fin. En fin. O sea, yo tengo mi Play 1 ahora mismo pero no tengo ninguna forma de capturar nada en la Play 1 así que lo que voy a hacer es... 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 jugarlo en un emulador pero oye es... casi lo mismo creo. ¡Ugh! ¡Ugh! Y ojo y la banda sonora es... es... What the fuck La banda sonora ¡Pum! 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 En serio, de verdad es un juego malo malo pero malo de hecho yo creo que de pequeño no he pasado del tercer o cuarto nivel o algo así o sea es que es un juego horroroso, tío en todos los sentidos vale, o sea ya hay que mencionar en primer lugar los controles o sea los controles los controles son como horrorosos son muy malos son muy malos o sea tú normalmente en un juego 3D tienes un stick o la cruceta en los primeros juegos 3D en la Play 1 pues usabas la cruceta para girar hacia los lados y tal pero es que los controles son como súper lentos van con un retraso de la hostia y son ¡Ah! son son malísimos vale son de verdad mira, mira, mira chaval los controles ¿vale? o sea mira por favor y hace como un súper lento un giro súper lento y tienes que girar pa'lante girar pa'lante girar pa'lante madre mía por favor los gráficos o sea yo no os he hablado de los gráficos o sea porque vaya puta mierda de gráficos o sea tío he jugado a muchos juegos de la Play 1 y tal ¿vale? y de verdad o sea yo no he visto mierda tan grande o sea el gato es 2D ¿vale? es una mezcla entre 3D y 2D y luego el suelo es como plano tío es como un color plano colores mate en cuadraditos y ya está parece una me recuerda una área de beta testing una área de donde se hacen las pruebas de un juego en fase beta y es como de verdad es que es un juego al que tú pagabas dinero tío y es que estaba incompleto o sea parece incompleto no es que esté incompleto es que parece que está incompleto en fin las montañas eh las texturas de las montañas al fondo por favor vamos ahí chavales vámonos vámonos sí más átomos hostia un átomo con mi cara bueno este este madre mía vamos a seguir andando pa'lante uuuh dios mío cambio de color oh dios mío oh conejos verdes míralo que guay vamos a intentar matarlos no me acuerdo como se usan aquí los poderes o sea no sé si es aguantando círculo o triángulo no triángulo hace una cosa rara eeeh oh el fondo por favor mira los gráficos son modelos 3d sin textura tío what the fuck o sea yo flipo tío es muy 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 cutre más átomos no no sigas andando es que paras de andar y el tío sigue andando o sea te lo juro por dios es una cosa dios mío yo no puedo jugar a esto por favor cógelo oh my fucking god palmeras por favor mirad que árboles más ultra mega bien hechos esto parece no man's sky tío jajaja what the fuck parece no man's sky o algo what oh una plataforma volante vamos a ir a esa plataforma corre babsi corre madre mía este personaje ha muerto trató de ser la competencia de super mario y de sonic y no le ha salido muy bien eh sube muy bien que mal diseñados están los niveles o sea te ponen una flechita y a tomar por culo y luego ves todo como a lo lejos en plan todo hecho una puta mierda porque los gráficos son malísimos entonces te pierdes y es súper horroroso te pierdes con facilidad los enemigos están como no sabes ni como matar a los enemigos tratas de aplastarlos y es como súper raro y las bolas hay como unos átomos porque tú recolectas en este juego átomos vale o sea en super mario recolectas monedas pues en este juego recolectas átomos pues estos átomos puedes acercarte a ellos y dispararlos pero los controles para dispararlos son horrorosos pero totalmente horrorosos por favor míralo más conejos oh soy invencible la estrella de super mario oh que no se nota la copia eh no se nota nada la intención además en vez de una estrella ponen un trueno vale o sea lo que viene siendo un rayo o sea sabes ahí para disimularlo obviamente no para que no sea directamente una estrella pues ponemos un rayo porque no es nada parecido ¿sabes? oye ¿qué es ese cohete que está ahí? ¿cómo coge ese cohete? ¿cómo se coge ese cohete? me he muerto me he muerto he de admitir que estas cinemáticas que ponen cuando mueres tienen su gracia ¿vale? o sea al menos mueres y tienes una mini cinemática oye pues al menos te entretienen con con elementos audiovisuales no en serio o sea mirad mirad el gato tío o sea yo he jugado a juegos de ps1 pero esto es esto es el siguiente nivel de malo ¿vale? 42 átomos ooooh o sea yo no sé si conocéis un juego peor por favor si conocéis un juego peor hacedmelo saber en los comentarios por favor de verdad de verdad ¿vale? o sea lo digo de corazón no sé cómo se usan los átomos o sea tú en teoría puedes coger los átomos y escupirlos y usarlos como proyectiles ¿sabes? en teoría ¿qué coño? se supone que tengo que hacer aquí oh una plataforma oh 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 vale oh otra plataforma aquí vale madre mía los controles son tan difíciles que aquí la dificultad no es la plataforma en sí sino andar sobre ella con estos controles platform ¿qué coño ha hecho esto? oh esto ha creado una plataforma madre mía por favor qué malo es esto ay si tocas el agua mueres o sea si tocas mueres así que no voy a tocar el agua a ver cuando se acerque aquí en la plataforma este es el primer nivel por cierto o sea este es el primer nivel y es así de malo cuanto más juegues peor se pone hostia el efecto de sonido este es súper cutre parece un pedo los efectos de sonido a ver ya sé que el emulador está jodiendo un poco el sonido más de lo que ya es pero en serio o sea en el original es así de malo también casi o sea no hay mucha diferencia tampoco bueno ¿sabes qué? que le jodan a los ratos esto que es el final ya ¿no? oh dios mío he acabado el nivel oh dios mío he acabado el el primer nivel del peor juego de la historia es que para mí yo creo que esto es lo peor que jamás se ha hecho tío o sea yo he visto cosas muy malas pero esto es muy pero que muy malo en serio de verdad en fin yo de niño me di cuenta que el juego era tan malo que hasta lo he roto o sea fíjate espero que hayáis aprendido un poco de la historia de videojuegos hoy espero que hayáis visto un poco lo cutre que es este juego porque es muy cutre y espero que hayáis aprendido que en la play 1 existe una joya muy bonita llamado babsi 3d que es es bueno oye si queréis probarlo podéis probarlo yo no os lo recomiendo ahora si tenéis la curiosidad pues bajáis un emulador bajáis una ROM de babsi 3d o lo compáis directamente vais a ebay y gastáis unos 10 euritos o 7 en ebay si tenéis una play 1 pues lo jugáis en la consola original y lo disfrutáis porque yo desde luego lo he disfrutado bueno no mucho pero bueno dios mío que mala es la música por favor en fin damas y caballeros dadle a like si os ha gustado el video comentadme que os ha parecido este juego yo creo que es una puta mierda a lo mejor os parece increíble el juego así que argumentadme en los comentarios si este juego os parece una preciosa joya la persona en los comentarios que me ponga las mejores razones de por qué cree que este es un buen juego le voy a fijar el comentario en este video así de claro así que nada chicos os veo en el siguiente video suscribiros si estéis suscritos y recordad que la vida es hermosa chaito chicos chaito 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 chaito